Tu eres apenas una niña y mira como te han tratado Me hago pedazos cuando miro que tu tiempo se lo entregas a un dorado que no sabe valorarlo Y cuantas veces te lo dije que empezaras a olvidarlo Yo con el sueño de estar siempre a tu lado y si tengo una sonrisa es porque el sueño se ha logrado Escúchame bien Te voy a hacer loquita cuando te quite con mis labios la camisa Te voy a dar mil besos en los lugares más extremos de tu cuerpo Voy a hacer que tu recuerdo lo congeles en el tiempo Que cuando ahorita es mi nombre al fin lo borres por completo Escúchame bien Te voy a hacer loquita Y cuantas veces te lo dije que empezaras a olvidarlo Yo con el sueño de estar siempre a tu lado y si tengo una sonrisa es porque el sueño se ha logrado Escúchame bien Te voy a hacer loquita cuando te quite con mis labios la camisa Te voy a dar mil besos en los lugares más extremos de tu cuerpo Voy a hacer que tu recuerdo lo congeles en el tiempo Que cuando ahorita es mi nombre al fin lo borres por completo Escúchame bien Te voy a hacer loquita Te voy a hacer loquita Que si te ibas acababas con mi vida Que para mí no existía otra salida Cuando estás conmigo Disfrutar tu aroma Cuando te respiro